Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto, también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrella que se dispara Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan Uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco? Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrella que se dispara Dilo bajito que me hace falta Y es buscarte sin saber Y es sentir el calor frío En el alma y en la piel Si te diera lo que no se ve